Yo creo que es un cierre muy importante a nivel duelo, porque no lo hemos podido duelar a mi papá, porque justamente eso, la característica y la particularidad de una desaparición forzada es que el cuerpo y la verdad de ese hecho es oculto. Entonces, creo que ante la finalización del juicio y una respectiva condena, yo siento que interiormente se va a poder decir, después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, se hizo lo que se tenía que hacer. Es como que las cosas se pusieron en su lugar. Hubieron un grupo de personas que cometieron un delito y después de mucho tiempo, de muchos obstáculos, de mucha energía familiarmente puesta ahí, socialmente puesta ahí, las cosas quedaron en su lugar. O sea, los culpables de la desaparición forzada están con sus sentencias firmes. Yo creo que eso es reparador en el sentido a nivel duelo, de decir, bueno, ahora esta lucha tiene ese fruto. Bueno, y después, bueno, por otro lado, veremos cómo familiarmente lo vamos elaborando como por fuera de los resultados de la justicia, ¿no? Pero yo creo que sí, que gran parte de todo este duelo y de toda esta historia es el resultado judicial que estamos buscando hace muchos años. ¿Cómo va a ser la concentración, la reunión conmemorativa de mañana viernes? Sí, mañana viernes, 20, 30 horas, en el Museo de la Historia Urbana, vamos a dar reproducción de un video que, bueno, va a tener su parte emotiva y también su parte informativa. Nos parece muy importante por ahí a situar a la sociedad en general en cómo está el juicio, cómo fue transcurriendo, más que nada que fue transcurriendo el último año también. Entonces, bueno, parte emotiva en relación a la causa, informar sobre el estado de juicio, la actualidad y las palabras de mía y de mis hermanos, como siempre, transmitimos un mensaje. ¡Gracias!